Con la pandemia, muchos chicos, principalmente, pero también adultos, no lograron la vacunación o no completaron los calendarios, porque estábamos pendientes de otro tema. Pero bueno, Natalia, la idea es esa, ¿no? Que hoy se sumen los vecinos de Las Vegas. Contanos. Hola, buenos días. Buen día. Y esta es la idea. Se pueden estar sumando todos los vecinos del barrio y de las barriadas vecinas que por ahí se encuentran un poquito alejados del camping municipal para poder participar de esta hermosa actividad que se pudo gestionar conjunto a la coordinación, la dirección y el Ministerio de Salud de la Ciudad, siendo que Las Vegas es uno de los barrios más relegados, geográficamente hablando, desde el camping municipal. Y bueno, ya habíamos detectado aún una cobertura insuficiente de las vacunas, tanto de adultos como de adolescentes, básicamente. Sí, eso decía, ¿no? Que durante la pandemia mucha gente se olvidó de las otras vacunas, pero hay que completarlas. Exactamente. Esto es lo que también se va a hacer hincapié hoy con el equipo. Poder vacunar las vacunas de calendario y la antigripal para aquellos pacientes que le correspondan, tanto niños como adolescentes, adultos o personas de la tercera edad. ¿Qué requisitos hay que tener? ¿Hay alguno? No. Para lo que es calendario o COVID pueden acercarse con el carnet de vacunas si poseen, si no con el DNI. Y si tampoco tienen DNI, con el numerito, sabiéndolo, apellido y nombre. Se busca siempre la alternativa de que el paciente pueda tener acceso para poder verificar las vacunas a través de SICAP, que es nuestro sistema informático. O sea que si no tienen el carnet, igual pueden acercarse. Exactamente. Nosotros vamos a registrar en papel. Una vez que el operativo termine, cada lugar hará su registro en la computadora. Y luego le podremos entregar al paciente una impresión con todas las vacunas que se le colocaron en el día como para que tengan una constancia. Hay mucha gente que está debiendo vacunas, sobre todo en los chicos. ¿Qué observan ustedes a través del trabajo en el centro de salud? Bueno, tenemos problemas técnicos más que nada con la comunicación. Vamos a ver si la recuperamos. Pero bueno, lo más importante está la gente de Barrio Las Vegas. Ahí está. Ahí te vemos. Bien. Se corta la señal. Estamos, por eso, explicado, un poquito alejados. Sí se puede ver una baja, sobre todo en lo que es el calendario, con la incorporación de la nueva vacuna de varicela. Pero bueno, se hace también desde el barrio un equipo de un trabajo a conciencia con lo que es el jardín. Juntos entre todas las instituciones estamos pudiendo hacer una recaptación de estos pacientes. Bueno, ¿horario dónde van a estar y lugar exacto para la gente del barrio y toda la zona de influencia de Santo Tomé? Perfecto. De nueve y media a dos y media. En la plaza del barrio, ubicada en Francisco, seguí listando de la torre. Como dijimos, único requisito, el deseo de poder completar su carnet de vacunas y quien lo posee también lo puede traer. Natalia, muchas gracias. Ojalá que vaya mucha gente, porque ese es el objetivo. Muy amable. Gracias a ustedes. Muy buen día. Gracias por la difusión. A vos. Natalia Gornati, enfermera, entonces, del Centro de Salud de Las Vegas, de 9.30 a 12.30 en la plaza del barrio. van a estar aplicando vacunas del calendario obligatorio, pero también COVID y antigripal. Y tengan en cuenta que lo mismo va a pasar en Santa Fe hoy de 9 a 15 en el ex-hospital Iturraspe. Si tenés que vacunarte, aprovechá y acércate en el día de hoy.